Bueno, me gustaría decir algunas cosas defendiendo un poco a Carla Panini o haciéndole también un poco de justicia. Si ustedes han visto, ya he hecho cuatro o cinco videos donde hablo de cuáles han sido las causas, los móviles, de por qué ella ha hecho todo lo que ha hecho y que estuvo mal y que ha generado mal karma. Y no la defiendo, o no la he defendido para nada, pero este video intenta defender, en realidad, a toda persona que haya cometido errores en la vida. Porque acaso ninguno de los que ve este video ha cometido errores o las personas que critican o le dicen cosas espantosas a Carla Panini. Ninguna se ha equivocado, ninguna ha traicionado a nadie, ninguna ha engañado a nadie. Porque todos son perfectos, bueno, si todos fueran perfectos y felices y fueran personas realizadas, no estarían atacando a alguien que está caído. Porque esta mujer, Carla Panini, podrá sentirse que logró el hombre que quería, que se casó, que lleva una vida feliz, Pero es una persona que, dentro de la opinión popular, ha quedado completamente abajo, ha quedado destruida, ha hecho mucho daño, se ha generado muy mal karma ella misma, Ha hecho una traición muy fuerte a una gran amiga que era como una hermana, ha incitado al esposo a que maltrate a la que era su pareja en ese entonces, Carla Luna, O sea, ha hecho cosas espantosas esta mujer, pero todos tienen derecho a una segunda oportunidad, a limpiar el karma, a sanar. Si no, el trabajo mío no tendría ningún objeto porque todas las personas que acuden a buscar ayuda o a intentar entender han cometido errores en la vida. Se han equivocado, han lastimado gente, han sido heridas, han herido, han mentido, han engañado, algunas han matado, algunas han robado. O sea, todas las personas cometemos errores y está bueno pensar que siempre hay una posibilidad para, digamos, limpiar nuestro karma. Ahora, limpiar nuestro karma y hacer las cosas bien también requiere, digamos, mucho valor de parte de uno. Porque uno, como en el caso de Carla Panini, debería aceptar todos los errores que cometió. Ella para mí tiene el problema que se cuenta una historia ella misma, de la misma manera que todos nos contamos una historia. Y en la historia que se cuenta ella a sí misma, de cómo fueron los hechos, de cómo ocurrió todo, ella se cuenta la siguiente historia, que el esposo en cuestión, de ella actual, vivía una relación infeliz con Carla Luna y que Carla Luna era mala, era la peor persona del mundo. Y siempre en la historia, en cualquier cuento infantil, pueden ver que hay una princesa y siempre hay una bruja mala. Bueno, la bruja mala para Panini era a Carla Luna. Mientras ella se siga contando este relato, no viene la sanación. Para uno encontrar la sanación, uno tiene que ver las cosas como son. Entender ella misma que se equivocó, que ha hecho mucho daño. Que 100% seguro que ese daño que le ha causado a ella, a Carla Luna, ha hecho que sus defensas bajen y en parte ha sido uno de los motivos por los cuales esta mujer murió de cáncer. Hay que hacerse cargo de eso. Si es que Carla Panini quiere limpiarse, purgarse, sanarse, equilibrarse y por supuesto que mientras no vea las cosas como son, mientras vea ese cuento infantil en donde Carla Luna era la bruja, era la mujer mala y ella era una persona que vino a traerle la felicidad a la pareja de Carla Panini y se casó con ese hombre y lo hizo feliz, mientras siga viendo ese cuento, nunca va a haber sanación. Nunca va a llegar esa oportunidad de limpiarse, de sanarse. Que en realidad es muy importante si Carla Panini quiere sanar su karma, quiere sanar la relación con este hombre, quiere sanar su conexión con Carla Luna, aunque Carla Luna haya muerto hace dos días y no esté en este plano. Quizá todo esto lo entienda la gente centroamericana un poco mejor que la sudamericana que no conoce a estas personas en cuestión. Esto lo digo como un comentario, no tiene mucho que ver. Es posible volver de cualquier situación, de cualquier error que uno cometa, siempre y cuando haya conciencia sobre eso. Carla Panini aparentemente no la tiene. Yo siento que ella va a pedir ayuda. Yo como vidente digo que ella va a pedir ayuda para sanar toda esta cuestión. Yo hablé de un ritual que ella podía hacer. Yo siento que va a ser un ritual parecido al que yo expliqué. Lo que pasa es que estas cosas no las va a hablar en público Carla Panini. Porque son cuestiones muy privadas, muy sensibles. Y la gente está muy susceptible. Pasó a odiar a esta mujer. Pero el odio de la gente viene de que la gente empatiza siempre con la víctima y se toma como víctima a Carla Luna. Que por supuesto en parte lo es. Víctima de engaño, traición, de las peores cosas. Y todos empatizamos con Carla Luna y aparte vemos sus videos dando mensajes positivos desde el hospital con cáncer, sin cabello. Realmente todos estamos a favor de Carla Luna. Pero también la gente inmediatamente apunta con el dedo al otro. Se siente con el derecho de juzgar. Y eso marca que las personas no son felices, no tienen una vida realizada, no están completas, no están bien con ellas mismas. Si no, no necesitan apuntarle con el dedo a nadie. Ahora, alguno que esté viendo este video podría decir, Don Rodrigo, ¿y usted también apunta con el dedo? Bueno, probablemente yo sea una de estas personas. A las cuales critico yo también en este momento. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo no soy inflexible en mi manera de pensar las cosas, de pensar los problemas. Las soluciones o cuestiones de sanación necesitan flexibilidad de parte de uno. Bueno, espero que se entienda este video que es para ayudar a ver con claridad. Tomo como ejemplo caso Carla Panini, Carla Luna, porque se está hablando mucho, porque la gente mexicana especialmente y en el sur de Estados Unidos se conoce mucho esta situación. O por lo menos se habla mucho, y todo esto tiene que servir no para culpar a Panini y desearle las peores cosas y todo eso, sino para ayudar a que uno se haga consciente del daño que uno puede haber hecho y salvar. Simplemente para eso. Gracias. Gracias. Gracias.